¿Quieres estudiar lo que te dicen los demás y lo que la sociedad te dice que es correcto? ¿O quieres estudiar lo que te apasiona? Impactar desde una forma personal a algo mucho más global. Se vuelve todo un ecosistema de creación. Estoy formando parte de algo grande y que puedo hacer cosas fantásticas en el futuro. Es un gran honor formar parte de esta escuela que tiene tantas características únicas. Unipa-Santía consistió en Madrid, España, en una empresa que se llama Vértice 360. Hacer trailers, ver teasers, ver adaptaciones de futuras películas. La serie de Amazon Prime fue un rodaje súper impresionante. Trabajar con gente, regresar a la casa, ver una película y ver los nombres de esas mismas personas ahí. Fue increíble aprender de otro país. Fue increíble conocer a tantas personas que están en tu industria y tienen diferentes puntos de vista. 芽生 Marvel fueron anahitados a trabajar donde estuviesen un equipo muy rooting. Y es cambió pero no solo paraảo en cuenta de que la TOI novieэ un partido e todo está impresionado pero hemos conseguido con internet la parte de la historia. Fuenigue. Fue increíble. Fue increíble esa mangerá. Fue increíble esa hora y trabaja Oberlo, meteoró al salud y activa la imagen,